No hay bonita, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay bonita, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay bonita, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay bonita, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay bonita, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay bonita, no hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe No hay reemplandilla, a lo malo hay cosas mías, la fe De aquí, de aquí, si volvía a ver, no volvía, no volvía, no volvía, no volvía, no volvía, no volvía. La maludad, papas y ya sin mi mente, si la niega, la luna, la solote, la luna, la amor, la chica, traga, no volvía, 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 no volvía. La maludad, pap Doesn't Contenza. La maludad, papás y ya sin mi mente, si llena, no volvía, 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 no lovía. No sonrisa, no sonrisa No sonrisa No sonrisa No sonrisa Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. 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 Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. 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 y 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